Todo lo que pasa alrededor de Juan y su entorno familiar y en definitiva todo lo que son sus decisiones, las motiva el mismo. Sabía que él quería hacer un video, sobre todo para agradecerle a mucha gente que lo apoyó durante este trayecto, que fue obviamente un trayecto muy angustiante para él y para toda su familia. Y me parece que está en todo su derecho, que tiene la posibilidad de hacerlo y también está toda la gente que quiera o no escucharlo tomar una decisión de aspecto. Y esto de la plata de Telma, de que devuelva dinero, que la verdad que no sabía yo que tendría o que le habrían dado, ¿vos tenés conocimiento de eso? Mirá, yo lo que tengo conocimiento, porque hay funcionarios que me han informado de determinadas situaciones, yo no me meto en eso, Flor. O sea, es un tema estrictamente... Es más, yo siempre digo lo mismo. ¿Pero te consta eso? Circulan recibos de sueldo y circulan, pero yo no conozco la originalidad, circulan por todos lados, sobre todo en el mundo de las redes, donde hay un gran apoyo a Juan, circula de todo. Pero yo realmente no tengo por qué meterme, Flor, en eso. No, quien podría decir, esbozar algún tipo de opinión, a lo supo, a lo supo, a lo supo, a lo supo de información, es el propio Estado provincial, a ver si trabaja o no. Yo hablé con Guido Lorenzino y le pregunté puntualmente por este recibo que estaba circulando de 400.000 pesos, me lo desmintió absolutamente y me dijo que lo que ganaba por mes era 46.000 pesos, en concepto de asesorar, me puso puntual, lo leo textual. Telma colabora con nosotros en charlas de violencia de género con jóvenes hace 3 o 4 años aproximadamente, ese no es el sueldo, cuando le pregunté cuánto era, me dijo 46.000. Bien, bueno, en definitiva, no es mi problema y si Juan quiere saber... ¿No le podrías pedir, digo, a la provincia, si se pueden pedir informes y ella cobraría dinero o no del Estado? Lo que pasa, Flor, que no me incumbe a mí eso, o sea, sí, tal vez me incumbe como ciudadano de la provincia, pero yo tampoco quiero, o sea, yo no tengo una... Con Telma, o sea, lo que le pasa a Juan, que sí es factible que tenga personalmente una situación así, que emparentar con el litigio y con muchas otras cosas, yo soy un profesional, a mí no me pasa eso, yo no estoy detrás de la chica porque, o sea, es un caso más. Pero doctor, no sé si ustedes están al tanto de que sea la intención de D'Artes en ese mensaje que daría de pedirle a Telma que ese dinero que estuvo ganando en los últimos tiempos lo aporte a alguna fundación, asociación o no sé qué, a una entidad. Mirá, todavía desconocemos, sí, se corrieron varias versiones, una de las versiones es esta. A mí, personalmente, Juan, lo que me dijo es que quería hacer un pedido agradeciéndole a la gente que, sobre todo, lo apuntó yo durante este trance, que sí tenía necesidad que se aclare cuál era el contenido de la sentencia y de la nueva sentencia aclaratoria que hubo. Él sí me dijo, los medios no le dieron importancia al nuevo paso de la justicia aclaratorio y donde, entre otras cosas, la bolsera presidencial dijo cosas que no son ciertas, entonces él no se explica, yo tampoco, realmente, o sea, por qué hablen sin conocer y sin saber los detalles y los contenidos de las resoluciones judiciales, siendo ni más ni menos escenarios públicos. Bueno, en este caso tal vez también tema, por la plata del Estado provincial, también una funcionaria, ¿no? La vocera te habría expresado después de que salió el fallo de Juan, me estás diciendo. Sí, 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 y diciendo como que había habido abusos y le hablaban de prescripción, jamás habló de ese fallo de prescripción. Entonces, eso sí lo tiene y lo moviliza mucho a Juan, porque realmente lo que pretende a esta altura los acontecimientos es que ya, si se conoce el fallo, está colgado en internet, a ver por quién lo ha puesto en internet, que por lo menos haga una interpretación exigente de lo que son las palabras, que en otras cosas habla de que no está acreditada la denuncia, que no existe el cuerpo del delito, que hay muchas inconsistencias y muchas modificaciones en la palabra de la denunciante, o sea, cosas de esas características. Y sobre todo en un segundo fallo, porque el propio fiscal pide una aclaración donde jamás se habla de prescripción y jamás se habla de que existieron otros abusos como también referenciaron, sino todo lo contrario, ¿no es? Todo lo contrario, ¿no? Fernando, recién debatíamos cuál será la idea, debe estar exultante Juan por el resultado a su favor. Dos preguntas, ¿cuánto falta para el segundo fallo, digamos, que termine con esta historia? ¿Y qué es lo que él sueña? ¿Quiere volver a Argentina? ¿Quiere instalarse de vuelta a hacer teatro, televisión, volver con la familia? Cani, bueno, sí, es cierto, hoy lo embarga la felicidad y la tranquilidad. Nadie que tenga un proceso judicial de cualquier índole realmente la pasa bien, es una realidad. Ahora, yo no creo que Juan por la Argentina, ni me atrevía realmente a preguntárselo, porque realmente está manejando otras cosas, ¿no? ¿De qué vive en su cabeza? ¿En Brasil? Me parece que lo ayudan, lo ayudan en Brasil y tiene actividades que, imagínate, no puedo decírtela porque automáticamente van todos visitados a Juan, pero puede subsistir y es muy importante, ya te lo dije una vez, el gran apoyo que ha tenido parte de toda su familia, de sus hijos y de su esposa. Creo que han sido la clave para que él hoy pueda hablar con sus amigos y con sus secretos. Doctor, ¿cuál es la línea del video que grabó o que va a grabar? No sé si ya lo grabó D'Artés. ¿De qué habla? ¿A quién se dirige? ¿Qué es lo que dice? Entiendo que habla a su público, a la gente que le ha creído, a todos aquellos que lo apoyaron. ¿Pero muestra la causa? Hubo mucha gente anónima, que yo en muchos casos personalmente me ocupé de pedirles que no se involucren porque esto nos podía afectar. Y no todos estamos preparados a recibir la crítica artera por cosas que son lógicas, porque si hay algo lógico es que esto desperte un debate. Y quiero que lo entiendan. Pero mucha gente, sobre todo el mundo artístico, que confió mucho en Juan, en algún momento, frente a algún tipo de charla, querían defenderlo públicamente. Y yo personalmente les pedí, porque sabía que eso lo podía lastimar, lo podía angustiar. Me parece que fue el que es poco anseco que les di. Te pregunto, Fernando, ¿y él contra las personas, las otras que lo denunciaron? Porque, digo, hay otra, ni tacó, nombramos a Otáñez Chica, Natalia. Claro, ¿él podría accionar contra ellas, entonces, porque ellas, digo, lo denunciaron públicamente? Creo que Juan está en otra instancia. Creo que esto que le provocó mucho alivio puede ser que este espíritu bélico que uno tiene, sobre todo en los momentos iniciales, cuando quiere expresar o demostrar una verdad, son diferentes momentos. No me contestaste cuánto falta para el otro fallo, Fernando. Sí, perdón, perdón, Cari, no terminé de contestarte por la pregunta que me hicieron, pero yo creo que falta mucho tiempo. O sea, estamos hablando de varios meses por delante, esto no va a ser rápido. O sea, sí fue rápida la aclaración del mismo juez, fue una aclaración que pidió la misma fiscalía, y también la representamos a Juan, pero en realidad, en realidad, yo creo que se vienen unos cuantos meses por delante hasta que esto lo decía el Tribunal de Alzada. Gracias, Fernando. Un placer. Buenas tardes a todos.